bueno este es el día de hoy 50 pies de alto no se como se llama este pino voy a tirar de dos cortes voy a tirarlo de uno pero tengo la caja del menlai aquí entonces lo iba a tirar de a corte pero no se va a hacer voy a tirar de a corte para allá pero ya es el vecino y el güey está ladeado para acá en que suma metapias de alto está ladeado para acá lo que va a tirar para allá pero no se va a hacer bueno pues salve pues saludos con seguridad se ve allá arriba proyecto de hoy sábado quiero que salga todo bien vámonos pues como dice el chile seco voy primero a echarme un cigarro el chile seco así dijo siempre se va primero a tomarse su cigarro de esta madre de esta madre acá adentro se tarda como una vámonos pues válgame Dios válgame Dios ahí le voy pues nombre sea de Dios nos agarre confesados nos agarre ole acollador que nos agarre confesados Dios es que que va empezar a hacer desmadre para subir a ver malo apura 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 José José y andamos en el condado de Downey ¡Pura, pura, pura! Este árbol es bien quebradizo Aquí es donde trabaja el doble acollador Doble acollador Y cierro ¡Pura, pura! 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 ah ah ijale ah 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 y i i i i i Amárrenme en la suegra así. Aquí se va a ir este. La va a tener en la cabeza. Aguas, ¿dónde anda? Acá, esa toca la amarro, ¿no? Sí, amárrenme la que dejé allá abajo. Bueno, bueno, aquí andamos desde Downey, California. En el compa José. Listo, Calixtro. Bueno. Doble acullador. No traigo alambre de acero, traigo doble acullador, pero con eso se hace. Doble acullador. Esta clase de piernas bien quebradizas, güey. ¿Vale? ¿Hale? Aquí. ¿Vale? ¿Vale? ¡Oh, oh! ¡Jálele! ¡Con todo! ¡Ahí le va! ¡Buena, buena! ¡Chulada viejo! ¡Chulada! ¡Todo viejo! Bueno, pues ya cayó el primer corte Aquí andamos en el condado de Downing Se lo están removiendo Está bonito, pero... Estamos removiendo que está levantando del driver al vecino Pues vuelo Si les gusta el video, comenten, compartan Saludos a mi compa Este... El Matapalmas, Carlos Santos No sé dónde han de ahora ahí ¿Listo? ¡Listo! A este... Montárselo de aquí ¡Ah! 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 bueno ok listo ah 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 ¡Listo! ¡Ahí va! ¡Listo! ¡Ahí va! ¡Qué su madre! ¡Qué su madre! ¿Estaba pesado o no? ¡Qué su madre! ¡Sí! Salió puro puro el corte Aquí ya la cascara está más gruesa Se agarra la wey Tienen que hacer cortes a los dos lados ¿Eh? Esta monstruo va? Esta buena ahí está bien ¡Ahhh! 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 Creo que me la avienta de una... Dejala amarrada ¿Aquí me la puede aventar? ¿Si la llega? ¿Qué? ¿Me la avienta aquí? ¡Sí! Echamela Ah, no, no, no llego Oye ¿Qué pasó? Le dije, es más que si ya está para tu mujer bien Y me dijo a él Hija, me dice ya está bien Pero, hijo de la chingada Así no vas, que lo vas, viejo ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? la camiseta que se deja en mi llave ufule así es ¡Gracias!